Los dirigentes del Comité de Medio Ambiente de Cancura, Rafael Alvarado y Diego Casas, hicieron saber su preocupación y malestar contra las autoridades de gobierno y Ministerio de Obras Públicas, que tras colocar la primera piedra en la construcción del futuro puente mecano, tras el colapso del Cancura, la obra está paralizada, y temen que este año ya no se concrete. Yo como ingeniero sé que no es factible, y también me hice asesorar como instructor civil y con topógrafo, y sé los tiempos que se demoran. Me dijeron que de seis meses a ocho. ¿Ya? Pero se lo hicimos ver. Don Fidel se lo hizo ver, los otros diputados se lo hicieron ver. Él insistió en que en octubre estaba listo el puente. ¿Qué pasó? Antes de poner la primera piedra dicen, no, vamos a estar listos en diciembre. Perfecto. Aceptamos eso. Colocaron la primera piedra, dos días después paralizaron todas las obras. Tenemos entendido que la empresa que estaba reparando el puente ya estaba desvinculada. No sabemos si el dato estaba desvinculado o no, pero andaban re preocupados porque están paralizados hasta el día de hoy. Echaron unas par de camiones de tierra y quedaron parados. No se sabe por qué, pero creo que es tema de firma. El representante indicó que ha solicitado información al gobierno regional y al Ministerio de Obras Públicas, pero fue por medio del diputado Javier Hernández que la obtuvieron. Se está trabajando en tres frentes, que sería el oficial. Están negociando todavía por el lado de Osorno el tema de la expropiación. Seguramente hay problemas de plata para la venta del terreno. Sé que el otro lado con el señor Rosa están listos. Están, teóricamente, esta semana comenzando los estribos. Ojalá, bueno, hoy día no iba a Cancura, ojalá que haya alguien trabajando, porque en este mes no había nadie trabajando después de los dos días de la primera piedra. Y están haciendo los rellenos. ¿Qué me preocupa a mí? Que por lo que me averigüe con gente especializada, un terraplén se rellena en menos de 50 centímetros, entre 30 y 40, se compacta, se hace una prueba de laboratorio de la compactación y nuevamente se coloca una capa. Y si se dan cuenta en el puente, son por lo menos 5 metros de altura por 500 metros de largo que debe tener por ambos lados. Así que eso es mendía. Maldonado dijo que ante el lento avance de las obras, dudan que los plazos anunciados se cumplan. Añade que la demora en la conectividad y sus efectos, por ejemplo, el turismo, son la mayor preocupación, no solo para la ciudad de Ozono, sino también para Puerto Octay. No pasa nada con el puente, la comunidad está abandonada. Esto no solo afecta a Cancura, si están muy equivocados. La gente de Puerto Octay recién está cayendo, yo he conversado con gente de Octay que conozco, sobre todo los restaurantes han visto a la Bermas. En las vacaciones de invierno tenían mucha afluencia de público y este año solamente tienen los clientes habituales, no les ha llegado a nadie. Y empieza la época de turismo en una semana más. Los primeros días de octubre ya empieza oficialmente el turismo en Octay. Empiezan a llegar los campings y va a ser mucha gente la que no va a llegar. El camino alternativo está en pésimas condiciones y nadie me lo puede repetir, acaba de pasar hace dos días. Un asco. ¿Y por qué? Porque le pasan motoniveladora, pero estos señores no conocen el rodillo compactador. No sacan nada de pasarle, tirarle lastre o pasarle motoniveladora, sino le pasan un rodillo para que eso apriete y se compacte. Y el camino está peligroso, no había accidente. Diego Casas, secretario del Comité Medioambiental de Cancura, hace un llamado a las autoridades a respetar a los vecinos y no hacer promesas que no podrán cumplir. Creo que una falta de respeto de que se le vayan a hacer compromiso a la misma localidad por parte del intendente regional, donde ellos hacían mucho énfasis en que ellos iban a, una vez que tenga los plazos claros, lo iban a ir a informar a la comunidad, iban a informar el programa, la planificación, la fecha, y hasta el día de hoy, como mencionaba mi compañero, eso no ha sucedido. Nos hemos integrado a través de los medios de prensa y, como dice Rafael, a través de nuestros contactos, porque no ha habido preocupación. Hemos mandado correos, los tenemos todos archivados, donde hemos mandado correos a las personas, al personal del MOB, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, yo creo que, como menciona mi compañero, estamos totalmente abandonados y creo que la preocupación por parte de las autoridades ha disminuido bastante. Finalmente solicitaron además que se mejoren los canales de comunicación, pues aseguran, ha sido por la prensa, por donde mayormente han obtenido información, por lo que la comunidad de Cancura sigue sintiéndose muy abandonada.